La Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, la mayor bodega del mundo, ha recibido la visita del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, quien ha subrayado la importancia de asociar la Feria Nacional del Vino no sólo al ámbito vinícola, sino también a los recursos turísticos y culturales de la provincia de Ciudad Real, con el objetivo de impulsar el reconocimiento global de la región. Queremos asociar la marca FENAVIN a las indudables bondades y potencialidades no sólo gastronómicas que tiene la provincia de Ciudad Real y por eso, paralelamente a la Feria Nacional del Vino, se va a proponer también una propuesta puesta en valor de nuestros recursos turísticos, culturales y particularmente agroalimentarios, que asociadas a una marca universal que nos identifica como es el Quijote, pueda también permitir que la Feria Nacional del Vino tenga un complemento totalmente aparte y que no se inmiscuya en absoluto en la profesionalidad que queremos que siga teniendo la Feria FENAVIN. La cooperativa, que procesa millones de kilos de uva y aceituna cada año, ha sido elogiada por su capacidad de adaptación a las demandas del mercado y su compromiso con la cultura. A través de iniciativas como el Museo Infanta Elena y el Premio Nacional de Pintura. Durante el encuentro se han resaltado también los desafíos actuales del sector, como los bajos precios del vino tinto y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las explotaciones.